Seguimos en ApoStream, el programa de la agencia Pacurondo, y ahora vamos a estar charlando con el diputado nacional por Unión por la Patria, Itaí Hackman. ¿Cómo estás, Itaí? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, bueno, acá se puede, ¿no? Venimos charlando. A Itaí le invitamos para hablar de la agenda legislativa en un país que parecía otro cuando hablamos la primera vez. Todo lo que sucedió esta semana con Alberto, arranquemos por ahí, ¿qué reflexión te suscita? ¿Qué sensaciones tenés vos como parte de Unión por la Patria? Mirá, te voy a ser completamente franco con ustedes y con la gente que está escuchando. Tengo sensaciones encontradas entre lo que a mucha gente le pasa, que es una suerte de decepción por confirmar un montón de cosas, y por otro lado, mirá, le voy a decir algo no sé si ustedes vieron, y voy a hablar de dos personas que son parte de mi mismo espacio político, ¿no? El tuit que sacó Ofelia. Ofelia, sí. Y el que sacó Juan, Juan Grabois. Bueno, los dos compañeros míos de mi mismo espacio, digo. Bueno, muy diferente la tónica en el sentido de Ofelia manifestando muy bien esta sensación de decepción, es decir, la sensación de, che, yo en algún momento te creí, creí que realmente te importaba la agenda de las mujeres, y confirmo que en realidad fue toda una mentira. Y Juan, un poco más en la línea de, siempre supe que no eras un tipo política y moralmente a la altura del cargo que te dieron, ¿no? Que son como dos miradas. Sí. La de, confía en vos si me engañaste, y la de, en realidad, confirmo lo que siempre pensé, ¿no? Que eras, no estabas para ese lugar. Bueno, hay un poco de las dos, ¿no? Si vamos a preguntar, creo que hay un poco de las dos, a mí me pasan un poco de las dos. Que por un lado, digo, bueno, porque la primera te lleva a decir, bueno, a poner fundamentalmente el acento en la persona y cómo nos cagó, en un montón de aspectos, y en la otra en decir, che, más allá, nosotros no sabíamos, y no es solamente, no me refiero a la violencia con Fabiola, me refiero a una serie de conductas que moralmente no se correspondían con el lugar de jerarquía política que uno... Y me lleva a pensar en que, bueno, obviamente no es solamente una persona, ¿no? Porque también sería fácil, o una salida fácil, construir en Alberto un chivo expiatorio. Bueno, evidentemente hay un problema más general, que no es solamente él, ¿no? Hay una forma, digamos, de, en el propio campo nacional y popular, de llevar adelante la conducción política que, cuando ya son muchos casos, nos tiene que empezar a hablar de una lógica, de una cultura política, ¿no? Que, por supuesto, no engloba a todos, tampoco me animo a decir qué porcentaje, pero evidentemente no es una persona ni dos, ¿no? Y cuando uno suma los episodios de los últimos meses, años, bueno, estamos hablando de gente que tuvo lugares de mucho poder político y que no estaba ni, no tenía ni la conducta política ni moral acorde a eso. Y bueno, en algún momento nosotros mismos tenemos que exigir que queremos liderazgos que tengan estatura moral, ¿no? Parece una... Totalmente. Digamos, a veces... La barra está muy baja. Es tan baja que decir esto, vos decís, che, es muy, muy... debería ser básico, debería... De uno ahora ver la indignación falsa de nuestros adversarios, que siempre chupó un huevo todo, además, se burlaban de las denuncias por violencia de género y ahora son los... Los abanderados. Los abanderados. Bueno, pero en realidad, a nosotros somos los que tenemos que estar más indignados, pero no con el hecho solamente, sino con cómo es que el movimiento popular en los últimos años llevó... Decantó en eso, sí. Decantó en eso, ¿no? Bueno, digamos, parece que tenemos que hacer... A ver, creo que una depuración, por eso son palabras fuertes, ¿no? Pero creo que una depuración de algún tipo es inevitable, ¿no? Es necesaria, es así. ¿Y te parece que está habiendo esa depuración? No, no sé. Creo que las bases, la militancia y el pueblo que se siente identificado con el campo nacional popular, con el peronismo, con el kirchnerismo, con el mote que le quieras poner, tiene que exigir eso, ¿no? Tiene que exigir una depuración. Tiene que exigir nunca más tipos en estos lugares que no están ni política ni moralmente a la altura de esos cargos, ¿no? Tiene que ser una exigencia de las bases, de la militancia y, bueno, es una discusión con la conducción. Exactamente. Hay que darlo. Hoy más temprano hablábamos... Perdón, ¿eh? Más temprano hablábamos de esto, del entorno también, ¿no? De qué debate había hacia adentro en términos de, bueno, si vos estabas medianamente cerca de ese despacho presidencial y veías que entraban y salían, pueden ser mujeres como varones a tomarse una birrita, digamos. Bueno, ¿en qué momento no decís, che, esto no puede pasar? No, claro, claro. Por eso digo que... A mí lo que me llama la atención es... Bueno, me llama la atención. Confirma algo que todos sospechábamos de Alberto, que era un tipo que no le dedicaba muchas horas por día a trabajar de presidente de la nación, ¿no? Más allá de... Porque tampoco yo me quiero oponer, no en el caso de lo de Fabiola, sino en otros casos, desde un punto de vista de una moralina, digamos, qué sé yo. No me meto en las conductas sexuales de las personas. Ahora, si sos presidente de la nación y tenés un montón de tiempo para eso, a mí no me preocupa tanto cuestionarte eso. Me preocupa que, che, quién se está ocupando de gobernar la Argentina, ¿no? Porque supone que es un lugar que debería... Que no me nore eso. Yo quiero decir un punto de vista, porque se habló mucho de eso, me parece. Dice, no, ustedes son muy pacatos, que lo corren a Alberto, porque no sé qué. Ah, chicos, pero no es un ciudadano común que hace lo que quiere en su vida privada. Es el presidente de la nación, en el despacho del presidente de la nación, en un momento muy difícil para la nación, como fue ya sea la pandemia o la crisis que había después. Independientemente de lo que fuera. No está para esas cosas el país, me parece, y el presidente. Pero incluso cuando fue la fiesta en Olivo, que salió la foto un año después, mucha gente decía, bueno, pero mucha gente hizo eso. Sí, está bien, pero... Pero es el presidente. Entonces sí, probablemente mucha gente común haya hecho cosas parecidas. Un cumpleaños, pero vos sos el presidente de la nación, y vos le estás diciendo a la gente que se tiene que quedar en su casa. Entonces vos tenés que ser... El ejemplo. El ejemplo máximo, ¿no? No podés... Bueno, ahora, para salir solamente del foco de Alberto, tampoco a mí me pareció increíble cuando salió, no lo podía creer, cuando Insaurralde apareció en un yate. Me podría parecer increíble la estupidez de hacer eso en medio de la campaña electoral, pero no el hecho, ¿no? Entonces, y así podríamos seguir con otros casos. Lo que quiero decir es, acá hay un problema, hay una lógica que se instaló, incluso diría hasta de cierta sensación de impunidad, de dirigentes que creen que pueden hacer cualquier cosa, total, como tienen poder. Bueno, eso no va más. Me parece que nosotros no lo podemos tolerar y que tenemos que tomar conciencia del daño que nos hace, porque mi ley en parte es consecuencia de malos gobiernos, en parte es consecuencia de un fenómeno global de deshumanización, de discursos que emergen en el mundo y con mucha fuerza, pero también en parte es el resultado de una hipocresía que la sociedad ve en nuestro campo. Entonces, si vos sos el abanderado del feminismo y haces esto, si vos sos el número, el que dice que en la cuarentena, el rey de la cuarentena y haces una fiesta, si vos sos el rey, el defensor de la justicia social y te vas a un yate en Marbella, si vos sos el defensor de la soberanía nacional y reculás en Vicentín, para mezclar distintos temas, hay una hipocresía donde la sociedad ve que en nuestro campo dice cosas, se embandera en cosas y después se comporta de otra manera. Bueno, tenemos que hacernos cargo que eso es, por lo menos se explica una parte de por qué mi ley es presidente. Bueno, y yo para volver al origen de la nota, cuando pasan todas estas cosas hay muchas otras que quedan detrás o que quedan sin debatir o sin ser noticiables. Fue una semana bastante agitada en el Congreso con debates en comisiones, con intentos de llevar al recinto distintos proyectos. ¿Cómo ves hoy el escenario legislativo y esta semana puntualmente lo que pasó? Sí, lo más bronca me da es que estas cosas terminan tapando otras, ¿no? Porque nosotros teníamos una sesión convocada la semana pasada, la verdad que no era una sesión en sí muy importante, hay otros temas importantes que se están discutiendo en el Congreso, pero una de las cuestiones más relevantes que había sucedido, no forma parte de la agenda legislativa, pero sí política, que era la visita de seis diputados de la Libertad Avanza a los genocidas. Que después empezó a destapar una olla que no fue solamente una visita, no fue solamente visita, sino también que hubo reuniones en distintos ámbitos, incluso en departamentos, con abogados, con gente, donde se estaba preparando incluso proyectos de ley para buscar la impunidad, esto de la liberación de crímenes, de criminales, de lesa humanidad. Bueno, y lamentablemente ese tema no está en la agenda como debería, ¿no? Que es un hecho gravísimo. A mí me parece que es un tema sobre el cual hay que volver todo el tiempo, otra vez, no porque sorprenda, pero la realidad es que, porque uno decía, bueno, si Villarroel es la candidata a vicepresidente de mi ley, uno veía el... Sí, la seguidilla. El prontuario de un montón de personajes que estaban en ese espacio y decía, bueno, sí, evidentemente es gente que está vinculada a ese sector. Y además incluso la propia retórica de Mila, que era el primer presidente, incluso antes candidato a presidente, que con un discurso abiertamente negacionista o defensor de la última dictadura militar, ni Macri... Macri había dicho los derechos humanos son un curro, pero no se atrevía a decir... Claro, sí, sí. ...a negar el consenso democrático básico que teníamos en la Argentina respecto a lo que había pasado en la dictadura. Bueno, esto es un tema muy importante. Está en el corazón de la batalla cultural y ideológica que el gobierno está dando, que para mí es una de las principales. Es decir, hay un ajuste económico en marcha, hay un intento de hacer reformas estructurales en la Argentina, pero además y sobre todo hay una ofensiva cultural y ideológica que busca modificar consensos básicos y tira hasta el alma, el corazón de nuestra sociedad. Cuestiones básicas, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con la soberanía. Nunca habíamos vivido, por menos desde el 76, justamente hasta ahora, una ofensiva de ese tamaño, me parece. Y nos agarran en las peores condiciones a la fuerza política. Pero por eso me parece que es tan importante tener esto en tema. También me parece muy importante, tampoco tiene que ver con la agenda legislativa estrictamente, pero lo meto, lo que va a pasar la semana que viene cuando Cristina vaya a declarar. Ustedes saben que Cristina el miércoles va a declarar por la causa, por el intento de asesinato, mientras que en paralelo está la otra causa, que es la que está revisando en su condena por la causa de vialidad. Me parece que es muy importante poner eso en agenda. Cristina va a declarar la semana que viene, hace dos años van a ser ahora, en menos de un mes, van a ser dos años que se intentó matar a la vicepresidenta de la Nación, y no es un tema de agenda. Es más, te diría que ni siquiera es un tema que probablemente esté en la cabeza de muchos militantes del campo nacional y popular, ni siquiera de la sociedad en su conjunto. Porque viste que estamos en un momento donde las cosas pasan, estamos todo el tiempo discutiendo cada semana la noticia en el momento, y un hecho tan relevante como lo que pasó con Cristina hace dos años, pasa como en un costado, va a ser un recuadrito en algunos diarios, y es un tema muy relevante porque tiene que ver con una discusión que es centrar hoy en el mundo en Argentina, que es la discusión de la democracia. Entonces, lo que pasó con Cristina hace dos años, el triunfo de Milley, que yo lo caracterizo entre otras cosas como el triunfo de una fuerza antidemocrática. Yo creo que la libertad de Avanza es una fuerza que está fuera o está en el borde en algunos casos y en muchos casos fuera del margen de la democracia. Y la visita a los genocidas, bueno, me parece que coloca por lo menos, hay que colocar en la discusión un tema muy importante y tiene que ver con la democracia. Yo sé que yo digo esto y nadie que se está tomando el bondi en este momento, yendo a laburar, está pensando que la democracia en Argentina está en riesgo. Es verdad, la sociedad no lo vive así. Pero tengo el temor de que si no lo ponemos en el centro, dentro de poco estemos viviendo procesos, una deriva autoritaria y no hayamos estado advirtiendo a tiempo de que esa es la consecuencia natural del proceso que estamos viviendo y de la naturaleza de la fuerza política que está gobernando en la Argentina. Así que para mí un punto central tiene que ver con eso. Nosotros estamos tratando en el Congreso ponerlo como un tema fundamental porque realmente pienso que lo de Cristina, el intento de asesinato. Hace poco estuve leyendo esta semana casualmente un libro muy bueno sobre el intento de asesinato de Cristina, la Irina Hauser, y me di cuenta de todas las cosas que yo mismo no me acordaba. Claro, cuando las ves todas juntas es... Porque lo que se va a instalar ahora es, y se lo va a condenar seguramente a las tres personas que están en la causa, Sábado Montiel, Brenda Uriarte y Carrizo. Pero se va a instalar la idea de, bueno, fueron tres loquitos solitos. Y lo que vos ves cuando lees ese libro no es solamente el clima que se generó con el alegato de Luciani, los medios de comunicación, sino además de ese contexto, vos ves la enorme cantidad de evidencia de las conexiones de estos grupos y los copitos con la política, de lo que fueron estas buenas desde el grupo de Revolución Federal, que eran los que hacían los escraches. A mí, como yo estaba al lado de Juan, fuimos víctimas de uno de los escraches de Revolución Federal, que en el momento no lo vivimos como parte de una conspiración de una red. Dijimos un grupo de locos en el Congreso, pero después se va viendo toda la película. El financiamiento de estos grupos, el financiamiento de Caputo. Milman sigue siendo diputado de la Nación y es un tipo que no solamente declaró lo que declaró, es decir, que antes de que suceda el hecho de que él iba a estar en la costa mientras intenta matar a Cristina, sino que había presentado un proyecto de ley anticipatorio, planteando ya la hipótesis del autointentado. Decían, no vaya a ser ese proyecto de ley, decían, no vaya a ser que quieran montar un intento de asesinato a Cristina, el tipo dos semanas. La vio, un visionario. Otro diputado que es funcionario de Milley, el secretario de Oculto, Fernando Sánchez, pidiendo la pena de muerte semanas antes del intento de asesinato. Milman, que después una de sus secretarias declaró frente a la justicia que fue a una oficina de Patricia Bullrich, a que le borren el teléfono. O sea, la conexión con Patricia Bullrich y con Milley es muy evidente. El tipo que borró el teléfono no es funcionario también porque yo... El tipo que borró el teléfono hoy es funcionario del Ministerio de Seguridad en un cargo muy importante. Leonardo Sosa, uno de los protagonistas de la Revolución Federal junto con Morel, estuvo cuando en el verano se trataba la ley basada en el Congreso. Nosotros, en un momento, uno de los diputados de nuestro bloque lo identificó y pidió la palabra y dijo, quiero saber quién hizo entrar a esta persona a la sesión. Obviamente había sido un diputado, una diputada, no me acuerdo quién, de La Libertad Avanza. O sea, las conexiones, por lo menos con Bullrich y Milley, de todo el entramado que estuvo detrás del intento de asesinato a Cristina, son muy evidentes. Y no casualmente Bullrich y Milley son los únicos dos dirigentes políticos que no repudiaron en su momento el intento de asesinato a Cristina. Esto significa que entonces Bullrich y Milley se juntaron y planificaron no, no necesariamente, pero que no fueron tres loquitos sueltos, no cabe la menor duda, que hubo financiamiento. Bueno, Caputo es el otro personaje que aparece porque el grupo Caputo financia a la Revolución Federal. Bueno, podríamos hablar un montón de esto, pero lo que quiero decir es me parece que en las vísperas de que Cristina va a declarar esta causa y que se van a cumplir dos años de su intento de asesinato, deberíamos estar hablando mucho de esto, no por el hecho en sí solamente del intento de asesinato a Cristina, que en sí es grave, sino porque hay una conexión entre eso y todo este intento de erosionar consensos básicos democráticos que la Argentina pudo construir en estos 40 años. La visita a los genocidas, el discurso de Milley, la presencia de Villaruel en el gobierno. Bueno, esto es un combo, ¿no? Me parece que es muy importante que pongamos en agenda este tema. Cuando vos decías, yo a él lo que pienso mucho, ¿no? Cuando vos hace un rato decías, no creo que nadie esté pensando en esto, con lo que yo coincido. Y me parece que tiene que ver, mi hipótesis, por lo menos es que tiene que ver con la impunidad. Uno está muy acostumbrado a que la justicia no haga nada cuando pasan estas cosas. Correcto. Desde las cosas más básicas, no por restarle importancia, digo, pero como las cosas más básicas que uno dice, no, no sé, le pegan a alguien o hay una denuncia como la de Alberto o otras de otro estilo, digo, y uno dice, bueno, no va a pasar nada porque fulano es importante, es poderoso, es esto, es lo otro. Hasta un intento de magnicidio como el de Cristina, digo, desde el crimen quizá más pequeño hasta el crimen más grande que se te ocurra, hay como una idea de la impunidad que está instalada incluso en los militantes, que uno dice, bueno, con esto es gravísimo, sucedió, pero no va a pasar nada. Entonces también por eso me parece que pasa esta cosa de, bueno, no estoy pensando en eso porque la verdad que qué beneficio me da a mí estar maquinando de que todo esto, esta reconstrucción como se hiciste del caso, todas estas cosas que pasaron, que efectivamente deben haber pasado y que efectivamente por lo menos explicaciones tendrían que dar y no las van a dar, entonces sirve para amargarme nada más porque si la justicia no va a hacer nada es lo mismo que... De hecho la justicia ya no está haciendo porque la principal razón por la cual esto va a terminar en una condena solamente a los autores materiales es que hay distintas causas separadas, la de Revolución Federal es una, de hecho Juan es creyente en esa causa, la de Sábado Montiel es otra, entonces claro, al no unificar, la de Milman es otra, entonces al no unificar el propio Poder Judicial, las causas y hacer una investigación completa, ya la justicia está actuando de una manera en la cual vos ya podemos anticipar con absoluta seguridad, de acá lo único que va a haber es condena a los autores materiales, que lo de Milman va a naufragar y que lo de Revolución Federal probablemente también. Efectivamente con ese nivel de impunidad que garantiza el Poder Judicial en la Argentina, bueno, lo que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a dar esa batalla que no pudimos dar sobre el Poder Judicial. Vos fíjate que hay muchos sectores en otro campo que insólitamente creen que el problema fue que nos peleamos demasiado con el Poder Judicial, sobre todo en la época de Cristina, cuando claramente el problema es que en todo caso no tuvimos la fuerza para avanzar en una reforma judicial profunda, en una democracia de la justicia, y hoy estamos pagando las consecuencias, es así. Podríamos enumerar, mira, dentro de la larga lista de los debes del gobierno anterior, que son muchísimos, claramente este es uno de los puntos. Y en eso, te traigo un poquito a la actualidad, en eso que vos decís de la cantidad de debes que se ven, digamos que fueron necesarios en su momento, para hacia adelante, ¿cómo es la discusión del movimiento nacional y popular por llamar a este amplio...? Mira, yo creo que va a haber un montón de sectores firmando el certificado de función, como del campo nacional y popular, del peronismo, como pasó siempre en la historia argentina, a mí me parece que hay que separar. Digamos, el peronismo es una identidad política que está en nuestro pueblo, y las banderas, las banderas históricas y las banderas más actuales también que podemos construir, son independientes, incluso de las estructuras políticas partidarias. Entonces, a mí no me preocupa eso, porque yo creo que eso va a seguir viviendo, y que, como estoy convencido de que el gobierno de mi ley no va a poder satisfacer las demandas que el propio pueblo depositó en su gobierno, el pueblo que lo votó, que es la inmensa mayoría del pueblo que lo votó, lo votó creo que para que resuelva la economía, para que mejore sus condiciones de vida, no por esta agenda, no para que libera los genocidas. Sí, o para liberar los genocidas, eso lo puede haber votado un sector muy monetario de la población. Entonces, creo que inevitablemente, nuestro campo se va a reconstruir. Yo no tengo dudas que eso va a pasar. Lo que en todo caso me preocupa es que tengamos la capacidad de que en esa reconstrucción poder saldar algunas cuestiones. Haciendo una analogía, porque con Macri también pasó, en un momento parecía que Macri se quedaba para siempre, que el kinerismo estaba muerto. Nosotros ya demostramos que tenemos la capacidad de hacer ingenierías electorales, grandes frentes de unidad para ganar las elecciones. Porque ahora se discute mucho. Bueno, hay que construir un gran... Perfecto, construyamos una gran coalición para ganar la mil ley. No tengo dudas que lo vamos a poder hacer. El problema es que si nosotros hacemos eso para ganar la mil ley, ganamos, y después cuando somos gobierno repetimos lo mismo que hicimos en el periodo anterior, bueno, la experiencia del Frente de Todos muestra que eso no sirve. Entonces, a mí lo que más me preocupa no es cómo vamos a hacer para ganarle a mi ley. Tema menor, lo vamos a poder hacer. Lo que me preocupa es con qué programa le vamos a ganar a mi ley, con qué tipo de coalición, con qué liderazgos. Y la discusión programática es importante. Totalmente. Porque yo creo que una de las grandes falencias del Frente de Todos era no tener síntesis de qué hacer, no te digo con todas las áreas de la gestión del Estado, pero con cosas básicas. Fondo Monetario Internacional, que fue probablemente uno de los principales episodios de división del Frente de Todos. La verdad, con el diario el lunes, ¿cómo vamos a armar un frente sin tener acuerdo sobre ese tema? No te digo sobre todo lo... ¿Qué hacer con el FMI? Básico. Yo habría que ponerse de acuerdo sobre tres temas. Uno era qué hacer con el FMI. No, ganamos las elecciones, pues, che, no estamos de acuerdo en qué hacer con el FMI. Aparte hay problemas que a uno después le aparecen en la gestión, entonces le van apareciendo sobre la marcha y quizá no tenés tiempo para poder discutir. Pero el FMI era un problema preexistente al gobierno. Era el problema. ¿Te parece que hay liderazgos dentro del movimiento nacional y popular que estén en ese debate? ¿O ves posibles liderazgos? Bueno, yo soy parte de un espacio patria grande que lidera Juan y creo que Juan es uno de los liderazgos emergentes que más viene aportando a esa discusión programática. No el único, digo, hay otros. Creo que hay que hacer un esfuerzo para imponer eso. No para imponer un programa, para imponer la necesidad de la discusión de un programa, de una síntesis. En primer lugar, por lo menos, dentro del amplio espectro del campo de la nacionalidad popular, entre los sectores que en términos generales podríamos decir reconocemos la referencia de Cristina, que nos tenemos que poner de acuerdo en ejes concretos, que tenemos que definir una orientación política que no puede estar subordinada a otras discusiones, nombres, espacios, la discusión política, y de ahí tratar de construir un conjunto de la coalición de lo que es Unión por la Patria. Unión por la Patria hoy tiene un espacio político muy concreto en la Argentina, que es representar a los sectores que rechazan al gobierno de Milay. Por eso no tiene la crisis que tiene en otros espacios, porque tiene una ubicación política muy clara en la política argentina. Junto por el cambio, no tiene esa ubicación, entonces se rompen 20 pedazos. Fíjate que Unión por la Patria no es que Unión por la Patria no se rompa en 5 pedazos porque tiene menos discusiones o diferencias internas que junto por el cambio, es porque tiene un lugar muy claro. Si Unión por la Patria la mitad quisiera, no sé, estar con Milay, bueno, tendremos un problema. Por suerte no tenemos ese problema. Esa es la ventaja que tenemos, no tenemos ese problema. En el 2016 con Macri sí teníamos ese problema. No había consenso dentro del campo nacional o del peronismo de qué había que hacer con Macri. Bueno, por suerte ese problema no lo tenemos con Milay. Lo que sí tenemos, el problema que sí tenemos es, bueno, qué le ofrecemos a la sociedad. Para mí es inevitable pensar que tiene que haber una cierta renovación, por ahí no es la palabra que más gusta, hay que encontrar otra porque es una palabra que ya en la historia está... pero que tiene que aparecer referencias nuevas, que tiene que haber elementos programáticos más claros. Nosotros tenemos que poder ofrecerla a la sociedad, sobre todo una sociedad que nos creyó y a la cual no le pudimos satisfacer sus expectativas en el 2019. Bueno, tenemos que tener propuestas más claras. ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Qué vamos a hacer con el problema del déficit habitacional en la Argentina? ¿Qué política vamos a tener para la situación de la pobreza y la indigencia en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con los sectores del trabajo que están fuera del mercado laboral y fuera sin derechos laborales? ¿Qué vamos a hacer con la educación y la salud? A mí algo que Ofelia viene diciendo mucho que me gusta también que es, nosotros fuimos a una campaña a hablar la gente de que venían por sus derechos y bueno, había un sector de las sociales que era un discurso que parecía abstracto, ¿no? Si ya la sociedad no tiene esos derechos. ¿Qué porcentaje de la población hoy tiene plenos derechos laborales en Argentina? ¿El derecho a una educación y una salud de calidad? Entonces, en la medida en que esos derechos no son realidad efectiva, bueno, tenemos que pensar cómo le ofrecemos a esa sociedad que vamos a construir esos derechos. La discusión que tenemos con mi ley, porque uno lo que existe en la Argentina en la Constitución y en las leyes es un montón de derechos, ¿no? Derechos sociales, derechos laborales, bueno. Uno mira la realidad y ve que esos derechos en muchos casos no existen y uno lo que, la conclusión que saca es, bueno, hay que trabajar para que esos derechos que están en los papeles sean derechos en la realidad. Bueno, mi ley es el tipo que viene y te dice, no, no, el problema son los papeles, ¿no? El problema no es que los derechos no existen en la realidad, el problema es que está mal que exista esa noción de los derechos. Bueno, entonces la discusión que tenemos con mi ley está en ese plano. Ahora, si nosotros no hacemos realidad efectiva esos derechos y, bueno, un sector de sociedad va a creer que tiene razón mi ley, no nosotros, le estamos hablando de cosas que no existen. Perdón, ahí te hago la última pregunta, al menos por mi parte, recién mencionabas la deriva autoritaria que puede o está teniendo el gobierno y en la semana circularon o se quieren debatir ya de tenés régimen penal juvenil, fuerzas militares en tareas de seguridad interior, proyectos para desregular la portación de armas y, mientras tanto, de fondo sigue estando esto de que, bueno, ellos se amparan en el DNU que sacaron al principio de todo, pero van cambiando o proponiendo distintas cosas con una dirección muy clara en ese sentido que mencionabas recién. ¿Cómo ves todo eso que pasa? Yo no tengo dudas de que vamos, que el gobierno va a intentar una deriva autoritaria. primero porque siempre estos procesos regresivos en términos económicos suelen venir con episodios represivos, pero además este gobierno en particular con las personas que tiene en esas áreas no tengo duda, además ya ni siquiera solamente por un tema de garantizar el ajuste, por un tema incluso hasta de mensaje social y me preocupa también que Villaruel que es un personaje que en algunos casos aparece, te diría, por sus peleas con Milley hasta por un sector afines a nuestro campo aparece como una suerte de variante más tolerable y razonable y me preocupa mucho eso porque creo que Milley es un personaje un personaje extraordinario un personaje digamos único y por eso se convirtió en la figura de ese figura pero detrás de Milley y en particular Villaruel están las estructuras políticas históricamente más orgánicas a los sectores dominantes de la Argentina por eso el vínculo con los milicos e incluso el partido demócrata que es el partido al cual Villaruel pertenecía hasta hace poquito que es una suerte de refundación de lo que fue el viejo pan en Argentina bueno ahí están los sectores dominantes históricos en la Argentina el poder real entonces ojo con confundirse que Villaruel es una opción más razonable puede ser más razonable en el sentido desde el punto de vista yo no soy psicólogo pero puede ser una persona que tiene una psicología más estable que el presidente pero te puedo asegurar que Villaruel es mucho más orgánica a los intereses de los grupos dominantes en la Argentina que el propio Milay incluso y ese tándem me preocupa bueno nosotros tenemos que tener la capacidad para responder a eso para ponerlo en el centro de la sociedad y tener un poco de que no quiero usar la palabra paciencia porque parece un llamado a la pasividad pero sí confianza en que esta historia se va a dar vuelta este gobierno se sostiene hoy diría casi exclusivamente en un parcial éxito económico que tiene con la inflación que yo creo que no va a durar mucho y en la personalidad singular del presidente de la nación se sostiene en eso a nivel social no va a tardar mucho tiempo el pueblo argentino o la mayor parte del pueblo argentino en darse cuenta de que este gobierno no le va a resolver problemas no va a mejorar las condiciones de población que este mal momento que estamos viviendo no es para que después venga la parte buena sino que estamos entrando en un estancamiento decadente de la argentina en términos sociales y económicos confío en que eso va a pasar estoy convencido que eso va a pasar lo que me parece es que nosotros tenemos que tener la capacidad simplemente de que le vamos a proponer cuando eso suceda de cuando eso suceda que le vamos a proponer que le vamos a proponer y una de las cosas que tenemos que proponer además de las cuestiones programáticas es liderazgos auténticos volviendo al primer punto liderazgos auténticos si me preguntás por qué creo que crecen figuras como la de Juan no para hacer hincapié solo una de Juan también podemos hablar de otras creo que tiene que ver con eso con la autenticidad incluso el triunfo de Millet creo que tiene que ver con eso Millet es un tipo que dice lo que piensa tanto dice lo que piensa que dice barbaridades porque piensa barbaridades como las que dijo en la campaña bueno nosotros tenemos que aprender de eso porque si nosotros ofrecemos a la sociedad a alguien que no dice lo que piensa sino que es el político típico que va a un auditorio dice lo que le quiere escuchar ese auditorio después va a otro auditorio dice lo que le quiere escuchar ese otro auditorio más o menos trata de construir siempre un discurso que en los medios de comunicación que más o menos le pueda caer bien a todos bueno lo que la sociedad ve es que es un tipo que no es auténtico y si vos mirás hoy cualquier estudio de opinión vas a ver que los que peores están no voy a dar nombres propios cada uno se puede imaginar de quien estoy hablando y no hablo solamente de nuestro campo de todos los campos los que peores están son los dirigentes políticos que representan esa forma de hacer política que hoy la sociedad la ve como que no es auténtica que no es real que no tiene credibilidad entonces a veces para determinados dirigentes políticos para no creer que lo que puedan decir puede ofender a alguien terminan entrando en un modo que se desconecta a la sociedad porque es un modo que no es honesto no es auténtico no es genuino necesitamos liderazgos auténticos necesitamos liderazgos genuinos digamos liderazgos que digan lo que piensan que no le tengan miedo a decir lo que piensan y confiar más en nuestro pueblo que no se va a asustar por una palabrita que digas de más sino si se va a indignar por ver que sos un hipócrita que te manderás en algunas cosas y después tu comportamiento es totalmente contrario coincide me parece que eso lo vemos hoy con mi ley digo las cosas que dice y las cosas que hace y nos estamos espantando más nosotros que la gente que lo votó hay algo para ir cerrando porque ya no quedamos sin tiempo me quedaría charlando la tarde pero algo que dice Ofelia también es mi ley los invitaba a hacer una revolución nosotros los invitamos con suerte a ordenar la macro me parece que ahí está también el corazón y no la ordenamos y no la ordenamos si no hubiéramos ordenado la macro capaz por eso era como la próxima vamos a ordenar la macro no bueno tuviste 4 años bueno ahorita ahí muchas gracias por haber venido por haber estado este tiempo para charlar con nosotros gracias a ustedes lo último si me permiten un botilla más lo del miércoles es muy importante Cristina va a ir a declarar pedirle a toda la gente que se siente a una hora identificada que nos ayude a instalar este tema nos preocupa no por Cristina olvídate de la persona Cristina sino porque si esto pasa como si nada bueno el gobierno va a poder avanzar en esta deriva autoritaria en esta cuestión antidemocrática que es muy preocupante nosotros tenemos que lograr que lo que va a pasar con Cristina la semana que viene el segundo aniversario de su intento de asesinato se instale como parte de una discusión de la democracia y tenemos que lograr porque a veces se ha vuelto la discusión argentina que quede muy claro quiénes son cuál es el campo democrático y cuál es el campo antidemocrático a veces insólitamente nos ponen a nosotros como el campo antidemocrático y a los liberales como el campo liberales me refiero a mi ley y compañía como los defensores de la democracia cuando hay elementos de la historia y del presente sobran para mostrar que es al revés bueno muchas gracias de ahí nosotros nos retiramos los dejamos con el alargo con José Cornejo nos encontramos la semana que viene